hola hola el otro día me animé a hacer estas galletitas de centeno y quede súper enamorada la receta así que animate a hacerlas y decime qué tal te pareció para esto vamos a colocar en un bowl tres huevos vamos a agregarle unos 100 gramos de miel 50 gramos de azúcar puede ser azúcar común yo le clave azúcar macabro porque aproveché que la tenía por ahí dando vuelta y en este caso de un mix de semillas este opcional si tenés lo agregas si puedes agregar nuez almendra o lo que tengas vamos a incorporar todo con nuestro batidor de mano y vamos a echar a unas dos cucharaditas de aceite el que tengas si tienes aceite de oliva mejor en este caso le eche una cucharadita de esencia de vainilla para potenciar el sabor y también es opcional que yo lo coloque en alguna parte del vídeo pero lo omití es colocarle un poquito de canela vamos a incorporar por otro lado los secos que serían 200 gramos de harina el centeno y 10 gramos de polvo para hornear ahora sí vamos a incorporar esto a nuestra mezcla líquida vamos a ir batiendo hasta que va a llegar un momento que ya no va a dar más la batidora de mano así que vamos a meter mano a nuestra mezcla como poner un poquito de aceite en las manos y vamos a empezar a armar nuestras bolitas para hacer nuestras galletas un detalle súper importante que me olviden la parte de los secos un poquito de sal recuerda que siempre la sal ayuda a intensificar sabores aproximadamente estas bolitas tienen unos 30 gramos aproximadamente y en total aproximadamente te van a salir unas 20 galletas lo mandas a un horno 180 grados precalentado a esa temperatura unos 20 minutos aproximadamente y listo la verdad que posta quedé muy enamorada estas galletas nos vemos la próxima y espero que te guste gracias